hola qué tal muy buenas tardes bien nosotros es más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de libra para la segunda quincena del mes de marzo vamos a ver en libra lo que viene para ti en esta segunda quincena y si estás viendo este vídeo antes de esta de la fecha que marca el vídeo marca el título también puede conectar contigo porque yo no creo en las coincidencias yo creo que cuando estás listo la información llega entonces vamos a ver libra que viene para ti qué situación puedes estar viviendo con respecto a tu energía a tus situaciones que puedes estar viviendo vaya a tu pareja pareja al amor al dinero al trabajo a la salud ok vamos a ver qué es lo que viene para ti a ver libra ciertamente está haciendo como muchos cambios hasta hacer un proceso de sanación de profundidad de emoción estás como analizando mucho las cuestiones sobre todo el amor y te estás enfocando más como que está habiendo más claridad en cuestiones emocionales ok sé que lo mejor vienes de una situación que te duele todavía una situación por ejemplo una pérdida una ruptura y algo que movió ahí tus emociones pero ciertamente tengo con más claridad tengo como más concentrado concentrada en cuestiones del amor hay situaciones que tienen que ver con con enfocarse no al mantener esa claridad en tus proyectos esa claridad en tu trabajo esa claridad en tu mente es como de alguna forma empezar a tener pensamientos más positivos a sentir que los ángeles que tus guías están manifestando cosas en tu vida algo que te están simplemente dando señales estás viendo mucho o vas a ver muchas señales también en este periodo igual cuando conectas con el mensaje o cuando veas este mensaje también puedes estar conectando con señales de tus guías que vamos a ver el reto mira ciertamente el reto aquí hay una esto es como en una fase de no quiere el amor por el momento que te veo como más trabajando solo o sola te va también trabajando mucho en la estabilidad del dinero en el trabajo en la economía y ciertamente vienen situaciones que te van a hacer pensar si realmente tu trabajo vale la pena no es bueno no es el hecho de que el dinero el trabajo valga la pena sino más bien lo que tú haces en el trabajo si es reconocido si te está ayudando a crecer si te está proporcionando estabilidad entonces estás también ciertamente profundizando más a fondo en tus emociones y eso también obviamente me habla mucho de situaciones que tienen que ver con tu papá y cómo estuvo la relación con tu papá como estuvo la relación también con tu abuelo por ejemplo o qué creencias o qué situaciones con respecto a tu papá aquí me hablo mucho de dependencias y a lo mejor traes esa dependencia donde tú eres una persona que sientes por ejemplo que tienes que darle a los demás y no recibir nada a cambio eso es un pensamiento un poco de la antigüedad un poco incluso machista donde el hombre tenía que ser el proveedor donde el hombre tenía que comportarse de cierta forma no muy estereotípico ciertamente siendo hombre siendo mujer el libra y todavía puedes estar trayendo esa situación tengo un poquito cerrado cerrada en cuestiones de amor ciertamente ya lo vimos aquí que incluso cumplido puede estar llegando pero todavía como te estás tomando el tiempo para y para reconocer tus emociones para ver lo que sientes para ver lo que quieres en la vida porque tengo más ciertamente dándole el espalda un poquito a y cuestiones de relaciones pero mucho ojo con eso porque también te veo como tu reto es mantener las emociones en calma con el rey de oros ciertamente habrá quien te mueva el piso y tienes que estar muy seguro porque estás de cosas trabajando mucho la parte de profundidad de emociones profundas emociones incluso del inconsciente estás trabajando mucho y creo que incluso se te van a estar manifestando sueños y bueno no manifestando esto vas a tener muchos sueños reveladores son muchos mensajes a través de los sueños te vas a estar en comunicación con tu inconsciente también porque ciertamente te veo en un proceso de sanación pero traes algo ahí con relación a tu papá por ejemplo a lo mejor estás trabajando con flores de bach con terapia y ciertamente y sanación o sea estás encontrando sanación obviamente y vamos a ver tu ayuda mira aquí me habla mucho de la comunicación el hablar ciertamente el hablar el hablar de tus problemas el hablar de tus proyectos sobre todo tomar decisiones importantes si tienes que aprender a tomar decisiones importantes es algo libre que te cuesta muchísimo porque y luego te da miedo a decidir y dejas que todos decidan por ti ciertamente estás como tratando de tomar decisiones veo situaciones por ejemplo de crecimiento en el trabajo vas muy lento pero sigues creciendo el caballero de oros te muestra una persona que ciertamente va como muy protegida pero sigue avanzando entonces esto significa que si quieres llegar a tu meta si lo vas a lograr pero si ciertamente no vas tan rápido como otros ok pero es a tu paso recuerda que cada persona es una es un universo cada persona lleva su propia velocidad su propia sanación sus propias experiencias y ahí sí que hay que respetar cada uno y obviamente hay que buscar el respeto para ti mismo y no todas las personas sanamos igual no todas las personas sanamos a la misma vez ciertamente estás como muy tratando de aclarar tú y tu información tu mente y estar incluso aquí situaciones veo muchas situaciones del trabajo no tratando de crecer en el trabajo tratando obviamente de manifestar más dinero obviamente trabajar mucho con arcángel miguel protección y siento que hay muchas envidias en tu trabajo muchas envidias a tu alrededor libra y ciertamente si te veo protegido te veo protegido por situaciones sobre todo del pasado alguna persona quizás te quiere hacer daño en el pasado de tu pasado te quiere hacer daño pero no no va a pasar nada realmente te veo muy enfocado en tus proyectos te veo muy conectado con los ángeles también con los mensajeros de luz de dios te veo también conectado mucho con los playadianos también vamos a ver qué más sale mira situaciones hay que sanar situaciones de familia y situaciones de karma que entonces ciertamente estás como sanando muchas cuestiones de tu pasado o sea estás todavía en proceso de sanación todavía no se acaba este proceso es algo que se viene dando desde la quincena pasada no recuerdo si desde hace un mes pero sí desde la quincena pasada estás muy analizando mucho por ejemplo la relación con tu papá la relación con tu linaje paterno y ciertamente estás mucho también conectando con la energía y la abundancia en libra traes en este momento situaciones que tienen que ver con una apertura de caminos en el dinero o trabajando en ello que si no tienes esa energía por lo menos es una es un consejo que trabajes en la apertura de la calidad de la calidad que ofreces en tu trabajo la calidad que buscas en los amigos en la familia que la calidad de personas que valores tienen esas personas que están en tu vida sobre todo me están hablando mucho de vas a estar como muy muy viajero porque aquí hay situaciones que tienen que ver con y con los viajes aquí hay ángeles está el mensajero está arcángel miguel obviamente está el caballero y me habla mucho de viajes y viajes transportes tienen que ver con con el trabajo tiene que ver con incluso viajes astrales y todo esto no entonces ciertamente estás como sanando mucho karma sanando mucho la relación con tu papá sanando mucho de hecho veo aquí por ejemplo es algo interesante porque a lo mejor y algunas personas libra y habrán perdido su madre porque cristal reyes de la reina la reina es un ángel ciertamente a las personas que lamentablemente pues perdieron a su mamá y no importa si fue ayer o fue hace 50 años siento que su mamá se ha convertido en un guardián en un ser de luz que está a su lado y que les está ayudando a moverse les está ayudando a sanar también la energía con su papá les está ayudando a sanar la relación con la familia entonces ciertamente es un gran apoyo de esta persona pero ustedes veo y también mujeres no libras geminis libra acuario y también importantes muy importantes en su en su toma de decisiones también van a aprender mucho de estas personas y también de tauro virgo capricornio que con esa conexión traen esta conexión de tres personas a tres personas en su vida y alguien que es y tauro virgo capricornio y géminis libra acuario y cáncer escorpio piscis me están diciendo estas tres personas esos tres signos perdón pueden estar los tres signos en en una sola persona sí y o sea tener tres signos de estos obviamente tenemos signos solar ascendente y lunar puede es una persona también que les va a ayudar a sanar la ayuda de sonar por ejemplo el karma ayuda a sanar situaciones con la familia situaciones con el árbol genealógico y los veo trabajando mucho en terapia los veo trabajando también mucho en en sus emociones no están buscando exactamente libra y trabajar mucho las emociones mira aquí tenemos ciertamente volvemos a repetir lo mismo signos de aire que lo tenemos y signos de tierra ok vienen nuevas cosas para ti libra en el momento que tú sanes la relación con tu familia la relación con tu árbol genealógico vas a empezar a sobre todo cuando sanas la relación con tu papá vas a estar manifestando más abundancia porque la reconexión con el dinero la reconexión con el trabajo es la reconexión también con con el éxito y ciertamente la emperatriz es una es un personaje lleno de cosas de sabiduría primero y también lleno de y de bendiciones en cuestiones al trabajo el dinero y el éxito entonces ciertamente libra estás en un proceso sanación pero también vienen nuevos proyectos para ti nuevos caminos para ti y sobre todo tengo como la manifestación de muchos planes de muchos sueños en vivo como a ver en libra me están diciendo como si con empezar a concretar nuevas cosas en tu vida y si tenías algún plan algún sueño que tenías por ejemplo el ser youtuber el ser el hacer vídeos el aprender tarot el aprender una herramienta una habilidad el estudiar algo se te va a cumplir ok entonces ciertamente aquí veo mucha cuestión de sueños tienes sueños para ti que has tenido sueños que los empiezas a cumplir y a partir de desde que veas este vídeo se ve esa energía que es una energía bastante fuerte es una energía donde incluso hay muchas personas que te van a acompañar en esos sueños veo por ejemplo personas que trabajan contigo que no van a trabajar contigo para ti también o que te van a ayudar a conseguir un mejor trabajo también veo por ejemplo personas relacionadas con la naturaleza con el cuidado de los bebés con la medicina también con por ejemplo ser cirujano y ser médico acá lo tenemos y ser una persona por ejemplo que maneja también cuarzos que maneja cuestiones espirituales también que maneja cuestiones naturistas que maneja comida entonces ciertamente si no hay es por dónde y si de repente también te veo un poquito dudoso como que lo mencioné al principio si no sabes por dónde aquí están los temas donde te puedes enfocar entonces pues tienes también que tienen que ver con los metales joyería por ejemplo transformación de los metales en joyas en pulseras en cadenitas dije es todo esto en anillos y me habla mucho también que es la capacidad de hacer reiki que aprende reiki si no sabes por dónde aprende reiki que te recomiendo que lo hagas para que eres una persona eres un guerrero de luz libra que traes muchos dones aquí me están diciendo una conexión muy fuerte con la tierra con los elementos de tierra y los elementos de aire entonces ciertamente te están diciendo en este momento y trabajes mucho con arcángel miguel o con el reiki que hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego